Ella me dijo que no Ella me dijo que no Ella me dijo que no Que no me va a querer Que no va a regresar Que ya le doy igual Ella dijo que no A mi no va a ceder No piensa retractar Que soy fácil de olvidarte Ella quiere que la quiera Pero no me quiere a mi Quiere sexo que la besa Y sin que mate el mood feliz Quiere que yo la presuma Aunque después no estará Pero si pasan las doce meses Y después se va Sin ella me siento solo Aquí no quiero a nadie más Siento que el tiempo con ella va todo Si solo es ella me quedo en paz No quiero mirar atrás Me deja claro no va a regresar Mami no pierdes nada si pensas Que solo no será igual Ella me dijo que no Que no me va a querer Que no va a regresar Que yo le doy igual Ella dijo que no A mi no va a ceder No piensa retractar Que soy fácil de olvidar Mira que después de todo Siempre estuve yo pa' ti Soporté los tiempos duros Sin pensar en este fin Quise todo para ti Quise tu cuerpo pa' mi Y despierto triste Y solo porque ya no estas aquí Contéstame el celular Prometo que todo va a cambiar Porfa dame otra oportunidad A pesar que todo esta mal A pesar que tu no me amas A pesar que no me miras igual Estoy en contratiempo Y este tormento Tiene su bota en mi yugular Ella me dijo que no Que no me va a querer Que no va a regresar Que yo le doy igual Ella dijo que no A mi no va a ceder No piensa retractar Que soy fácil de olvidar Ella quiere que la quiera Pero no me quiere a mi Quiere sexo Que la beso Y sin quemar Del mood feliz Quiere que yo la presuma Aunque después no estará Pero si pasan las doce Me besa y después se va 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 Ella me dijo que no Que no va a regresar Ella dijo que no Que no me va a querer Que no va a regresar Que yo le doy igual Ella dijo que no A mi no va a ceder No piensa retractar Que soy fácil de olvidar Ella quiere que la quiera Pero no me quiere a mi Quiere sexo Que la beso Y sin quemar Del mood feliz Quiere que yo la presuma Aunque después no estará Pero si pasan las doce Me besa y después se va Porque ya no estás aquí Ahora El onun El otro Y también El otro Un 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 Gracias.